Picadas en el Autónomo Parque de Ciudad de Río Cuarto de la mano de Carlitos Ronco Eventos, realmente un evento increíble ¿Por qué? Porque el clima acompañó ese día domingo Una ciudad fierrera si lo es Río Cuarto Y ni que hablar en las picadas teniendo en cuenta que Fueron 176 los inscritos en las distintas divisionales También estuvo la parte de las motos de los 150 centímetros cúbicos Que ya vamos a estar detallando toda esa información Pero sin lugar a dudas las más de 3500 personas Y el público que se llegó al Autónomo de Río Cuarto Para poder vivir esta fiesta que fue hace días atrás Exactamente el domingo 18 Sin lugar a dudas habla de que Río Cuarto es fecha fuerte para las picadas Tal es el caso que el próximo 8 de diciembre Se va a cerrar el Campeonato Argentino del Cuarto de Milla Ese que se corre en el Autónomo de Buenos Aires Bueno, ya estaría todo listo Y todo casi arreglado Para que ese fin de semana, el segundo del mes de diciembre Tengamos las picadas La gente de Buenos Aires y de todo el país En el Autónomo Parque Ciudad de Río Cuarto Muy buen espectáculo, muy buen clima Detallamos información relacionada a cada una de las categorías También el desafío Ford Chevrolet Que ya vamos a estar con toda esa información Pero si nos metemos en la Divisional 12 segundos El más rápido iba a ser el piloto río cuartense del Chevrolet Corsa Darío Madle Segundo en la Divisional iba a quedar otro Darío En este caso Darío Pérez con un Citroën El piloto puntano Y tercero también otro Mercedes Y no estamos hablando de Matías Bosso Los tres más rápidos de los 12 segundos La Divisional 11 segundos Entregó como ganador el piloto de Villa María Que corre con el Volkswagen Golf Estamos hablando de Gonzalo García Segundo iba a quedar Adriana Matus Con el Corsa la piloto Mendocina En tanto que otro puntano En este caso con un R12 Turbo Pablo Domínguez Se ubicar tercero en esta Divisional La categoría 10 segundos Se entregó como ganador Al piloto de Villa Mercedes Con el Volkswagen Golf Silvano González Segundo iba a llegar O iba a quedar mejor dicho Andy Gómez Con el Fiat Uno De San Rafael Mendoza Y tercero un Córdoba Uno de Córdoba Capital Estamos hablando de Damián Bianco Quien corrió con un Fiat 147 El Fiat Uno Tucumano De la categoría 9 segundos Se fue el ganador Estamos hablando del Fiat Uno De Juan Nardolillo Segundo iba a quedar Nicolás Tomás Y el piloto río guardense Que corrió con un Fiat 147 Y en la tercera ubicación Jorge Álvarez El piloto de Santa Fe Que corre con un Chevrolet 400 En esta Divisional Estamos hablando de la 9 segundos La 8 segundos y medio Tuvo que ganador A uno de piloto cordobés Estamos hablando de Darío Pedruesa Quien picó con un Fiat Uno Segundo iba a quedar Franco Sánchez Con un Subaru Impresa integral El piloto mendocino Y tercero también otro cordobés Con un 128 Estamos hablando de Martín Gallardo Realmente un 128 Muy lindo Y de muy buen espectáculo En el autóromo de Río Cuarto La categoría libre Lo entregó como ganador Al piloto del Fiat 133 Turbo El piloto porteño Guillermo García Segundo iba a quedar Fito Meyer Del Fiat 600 Y tercero también Otro 600 En este caso Un piloto cordobés Estamos hablando de Javier Leal El desafío Forche Brolet Con motores aspirados La victoria De 13 mangas Iba a quedar 2 Para Fabián Giuliani Quien corre con el Chevrolet 400 Y una en este caso Para Pablo Gaveta Así que Dentro de la divisional Y el desafío Forche vs Chevrolet La victoria quedó En manos De la gente del moño Todos los de Chevrolet Deben haber estado Muy pero muy conformes Y si uno se pone a pensar También estaba El tema del organigrama De los 13 segundos Pero por falta de tiempo No se pudo desarrollar Con total normalidad Ronco pidió disculpas Así que sin lugar a dudas Que para la próxima Ojalá que pueda tener tiempo Para que los de 13 segundos Y la divisional 13 segundos pueda estar corriendo Y picando En los distintos trazados Pasaron las picadas Con todo un éxito En el Autónomo Parque Suede Río Cuarto Pero si viene la próxima El plato fuerte Que va a ser El 8 de diciembre Como decíamos Al principio de este informe Va a ser La final del campeonato argentino El famoso cuarto de milla Y si va a estar en nuestra ciudad El Río Cuarto Ah, perdón No, no, final Para el coso Para que tengo que poner Me da ese acerto Fabián Giuliani Fabián Giuliani Ha venido a Río Cuarto Con tu Chevrolet Realmente una muy buena actuación ¿No? Bueno Sí, gracias a Dios Nos fue bien Una tirada pareja Con Pablo Pero Bueno, lindo Lindo público Lindo No conocibamos El autódromo Así que Pasamos muy bien Siento que era todo Una muy buena idea Esto de hacer un desafío For Chevrolet Y es el clásico No hay duda Que es lo mejor Contanos Cómo está preparado Tu Chevrolet 400 Bueno Este auto Esa diferencia Tengo otro Y a diferencia del otro Está hecho como Para correr Con radiales Para una categoría Que hay en Buenos Aires Los 300 libres Que corremos Con radiales Y bueno Vinimos hoy a probar Este paso con Black Sabíamos que Pablo Estaba con Black Veníamos a probar Con Black Pero bueno No le gustó la modificación Porque tenemos otros mejores registros Y con radiales Nos quedó muy largo de relación Pero bueno Sirvió para probar Y sirvió que ganamos Escuchábamos que No solamente participás En Buenos Aires Y en varios lugares del país Sino que ha ido También a A picar a Brasil No, no Un amigo Javier Javier fue No, yo no he ido ¿Qué sabes del Brasilero? ¿El Brasilero no lo hay? No, no Ellos van rápidos En la línea Lo que es 6 cilindros Por lo menos Sé que son Mucho más rápidos que nosotros En diciembre Tenemos una nueva Jornada de picada En Río Cuarto ¿Vas a estar? Vamos a estar Sí, sí Vamos a estar presente Voy a traer los dos chéroles Seguramente Gracias por tu atención Y la mejor razón No, gracias a ustedes Y gracias por venir A serme la nota Pablo Gaveta El hombre de Ford Falcon De Córdoba Y has corrido de local En el desafío, ¿no? Así es Somos de Córdoba capital Y hoy, gracias a Dios Tuve toda la gente De nuestro lado Contale a la audiencia A la teleaudiencia ¿Cómo está preparado tu Falcon? Bueno Este Está completamente armado Después de lo que es el motor Tiene todos los elementos Del polaco Arsec Suspensión Ford Link Que le hicimos nosotros Y básicamente eso No tiene mucho más Hicieron 13 Picadas La primera la ganó El Gerolet La segunda la ganaste vos Y nuevamente el Gerolet ¿Qué pasó en la primera Y en la tercera? Mueve mejor él Mueve mejor tradición Un poquito antes que yo Y ahí es donde hace la diferencia Y nos vamos hasta el fondo igual Pero bueno Estamos hablando del número uno Así que Bastante contento ¿Y qué hiciste vos En la segunda para ganarla? Y en la segunda Se ve que tuvo algún problemita Él con la tradición Tocionó mejor el Ford Y bueno También lo mismo Le hice una luz Y no se pudo descontar Así que Ganamos la segunda De cualquier manera Fueron bajando los tiempos En cada una De las intenciones, ¿no? Claro Seguramente con el correo De las tiradas Fíjate que hoy hicimos Una sola prueba Tuvimos un percance En la suspensión Tuvimos que corregir Así que Ya te vas hermanando Con la pista Con el semáforo Y bueno Vas mejorando un poquito ¿Vas a volver en diciembre? Seguramente Seguramente volvemos Nos han tratado muy bien acá Muy bien la gente Así que Con seguridad Acá vamos a estar Gracias por tu visita Y te esperamos en diciembre Por supuesto No, por favor Gracias a todos ustedes